Los saludo desde CAFAM Floresta en Bogotá, el lugar en donde hoy se reunieron 22 excepcionales mujeres que llevan a lo más alto todo el sentido de ser mujer, protectoras, perseverantes, trabajadoras. Finalmente, una de ellas, la representante del Chocó, Josefina Klinger Zúñiga, resultó ganadora del premio CAFAM a la mujer. Aquí se las presento. Determiné mandar la pobreza pa'l carajo. Determiné su no ser víctima. Tiene su ombligo enterrado en Nuquí, en el Chocó. Y si es cierto que esta costumbre arraiga aún más a una persona a su territorio, ella es ejemplo de esto. Hoy ganó el premio CAFAM a la mujer por su labor en la Corporación Mano Cambiada, un modelo de turismo comunitario que se convirtió en una alternativa económica, pero también en un cambio de mentalidad de las personas de su comunidad, empoderándolas y haciéndolas reconocer que las limitantes están en la mente. Y entendí que en mi comunidad la institucionalidad es muy débil y casi ausente. Entonces, determiné crear una organización para promover el tema de turismo como estrategia de desarrollo local. Teníamos los recursos, tenemos un territorio impecable y generoso, y tenemos una magia en la negrura y en las comunidades indígenas que le agrega valor a eso. Exaltando su cultura y siendo tremendamente inspiradora para quien la oye, esta mujer rescató un modelo ancestral de su cultura, la mano cambiada, que significa intercambio o trueque de oficios. Es un trabajo muy fuerte, sobre todo donde no se tienen recursos muy solventes, entonces todo este trabajo es a punta de colaboración, de alianzas, de mano cambiada, pues como es la corporación, entonces es muy, muy grande. La capacidad de tocar la vida de muchos otros es en parte la razón de por qué el jurado le ha dado la victoria. Además de ser una buena madre, siempre ha estado para sus hijos allí, ha sido una mujer que siempre nos ha enseñado que hay que servir a los demás.